La violencia en Veracruz sigue dejando huella. Hace 15 días le dimos a conocer que Coatzacoalcos se estaba convirtiendo prácticamente en un pueblo fantasma. Ahora Córdoba se está quedando sin negocios por la lucha entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. La quema de trailers para bloquear la carretera latinaja Córdoba. Los ataques a elementos de la fuerza civil afuera de los hospitales Yanga y del IMSS los mensajes vía whatsapp y redes sociales alertando de supuestos toque de queda han dejado en la zona centro del estado temor ciudadano y pérdidas económicas millonarias. Es un empresario, decidió cerrar tres bares aquí, tres bares en Orizaba, creó un pánico donde no empezaron a ir a los bares. Bares y cantinas de Córdoba y Orizaba decidieron cerrar desde el viernes de la semana pasada. La violencia sale más costosa que los robos y las extorsiones, pues según la Canaco, luego de cada hecho delictivo de alto impacto, las ventas bajan. Cada vez que hay estos eventos, prácticamente entra un pánico colectivo y llegan a bajar un 30 o un 40 por ciento. En el pasado, en varios santos de la ciudad, ocurrieron ataques entre el cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Tan solo de julio de 2017 a diciembre de 2018, se registraron cinco ataques a bares, dejando 11 muertos y 7 heridos. Córdoba está en medio de los municipios con mayor problemas de Huachicol, en la entidad Tierra Blanca y Omealca. En 2018, fueron reportadas 1.539 tomas clandestinas de combustible en la región, donde fuerzas federales y estatales combaten este y otros delitos. Hay inquietud por parte de todos, digo, no es nada más a nivel empresarial, es inquietud por parte de toda la ciudadanía de este tema de la inseguridad. La Secretaría de la Defensa, Fuerza Civil y otras corporaciones de seguridad trabajan en coordinación con los pocos elementos de la policía municipal que desapareció hace unos años. Actualmente solo tienen 70 agentes en activo, 230 esperan entrar, aún así, 300 policías serían insuficientes para garantizar la seguridad de más de 140.000 habitantes que tiene Córdoba. Para Milenio Noticias, Isabel Zamurio. Con seguridad, metas a sus casas.